La Rueva Rueva Adiós 15 y el pequeño Danielito Luchino García Ay señor, yo quisiera que me des una razón Y ya se fue, y decidió que ni siquiera un adiós Hoy me quedaré con su nostalgia de alegría y alele Por eso ya le pida mi dulce amor Si quieres que me des la oportunidad Si quieres mis naciones te lanzaré Que me perdones ya, fuera el barrio dice yo Cautivate de tu mi amor con dolor Yo no quiero estar de tu solitario Yo no quiero estar ¿Cómo? Y se abandonaron Tú no pudiste, tú tampoco No quiero estar de tu solitario Ay señor, yo quisiera que me des una razón Y ya se fue, y decidió que ni siquiera un adiós Que me perdones ya, fuera el barrio dice yo Hoy me quedaré, y amanecd la cárcel pide analytical worship Yo no quiero estarte de solitario Yo no quiero estar Y se ha abandonado Por eso yo le pido a mi dulce amor Si quieres que me dé la oportunidad Si quieres indicaciones de la tarea Y que me perdones ya Yo no quiero estarte de solitario Yo no quiero estar Y se ha abandonado Abandonado Y se ha abandonado Abandonado Y se ha abandonado Y se ha abandonado Abandonaron